hola qué tal chicos en esta ocasión le vengo a traer un ensamblado de un pc para utilizarse en el ámbito de diseño gráfico photoshop premiere etcétera utilizaremos 16 gb de ram con memoria quintal hyper x con frecuencias a 2133 megahercios también utilizaremos un procesador intel core i7 7700 k con frecuencias a 4.2 gigahercio y 8 mega de caché el software que utiliza este procesador es el lg a 1151 y también utilizarán una gtx 750 ti super club sé que mejor esta letra que está pero ésta estaba ajustada o estaba ideal por el presupuesto que teníamos en ese momento entonces utilizaremos un disco duro de 250 gb evo samsung para este ensamblado y un disco duro rígido o un disco duro mecánico de 2 terabytes para nuestra disipación utilizaremos un cryoric h7 que maneja bastante bien las temperaturas de los intel core i7 ya lo verán más adelante que también la manejan la temperatura con este intel core i7 7700 k que es bastante caliente cuando está en full carga en nuestra fuente de poder tenemos una fga de 600 vatios 80 plus bronce es excelente pago supply y para aquel que quiera ensamblar un equipo y presupuesto muy ajustado este es ideal porque tiene excelente el precio para nuestra placa base chicos tenemos la msi tomahawk arctic h270 sin palabras chico es una excelente placa base es red y br tiene dos puertos m.2 por supuesto también es muy compatible con diferentes fabricantes de memoria ram diferentes marcas de memoria ram chicos entonces vamos a pasar con la cámara rápida para allá al final entonces de nuestro ensamblado entonces vamos a dar nuestra conclusión no sobre el ensamblado y mostrar las pruebas de referencia con relación a este procesador para que vean el desempeño en photoshop y en premiere o sea son pruebas de referencia no con el ensamblado porque no hubo tiempo de realizar pruebas o sea benchmark con este procesador y esta configuración pero por lo menos tendrán una idea para que puedan ver a de qué de qué va este procesador con estas aplicaciones ahora sí chicos pasamos a la cámara rápida y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!